Sharon Corrales seguirá en el fútbol de Colombia. La portera generaleña defenderá la puerta de Llaneros FC. Estoy contenta de estar en tierras llaneras. Me enfrenté con ellas el torneo pasado, un equipo que trae un proceso bueno. Muchas de las muchachas que aún están acá las vi jugar el año pasado y se vienen desenvolviendo bien. Creo que es un grupo muy unido y la idea es que con este equipo, con estas muchachas jóvenes, con mucho talento, llegar a una final nacional. La guardameta aprovecha la experiencia de su paso por el América de Cali para continuar creciendo en el balompié cafetero. Vengo de un club donde me enseñaron muchas cosas, tanto deportivas como de crecimiento personal. Ahorita vengo con muy buen nivel, veo con un entrenamiento muy alto, con profesores de mucha experiencia, al menos del área de Costa Rica. Muchas gracias por el apoyo, por esos montón de mensajes bonitos que me han llegado, que aunque todavía no se había hecho oficial, pues ahí ya estaban presentes. Pues vengo con muchas expectativas, con muchas ganas de jugar y poder hacer un buen papel acá con el equipo. Seguir en el fútbol internacional es un gran logro para la joven portera. Bueno, Charon es una costarricense que empezó pues obviamente jugando en Costa Rica, después pasó a jugar a fútbol panameño y pues lo que casi todo el mundo conoce, que es mi llegada a Colombia con el América de Cali, donde fui campeona, tercer lugar de Libertadores y campeona del Pacífico. Charon Corrales, talento de nuestro cantón y que ahora quiere mostrar sus capacidades en Llaneros Fútbol Club.